¡Pero vamos! ¡Parece bombona! ¡Pero no te acerquesa! Y eso hace poco la verdad jur balloon Vamos a hablar y bien Vamos a hablar y bien Vamos a hablar y bien ¿Por qué me revppense? ¿Por qué me revampense? Porque me revampense Vamos a hablar y bien 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 Y bueno, a ver! ¡Ah! ¡ tuh qué parajo! ¡Uepa! ¡Dale, pepito! Bueno, aquí no está pepito, pero está pepito. Pepito es grande. ¡Dale! ¡Ay, mire! ¡Ya lo comí! ¡Ya lo concedo! ¡No se lozcate! ¡No se lozcate! ¡Cómo lalignan! ¡Cómo lalignan! ¡Cómo lalignan! ¡En tu rентata! ¡Me está con pie! ¡Con tu r cetata! ¡Yo te está con pie! ¡Ale, pepito! ¡Ale, me da a alignar! ¡Appa, pobaryn sensorial! ¡Oye! ¡Ajúntate a la misma vida! ¡Ajúntate a la misma vida! ¡Epa! ¡Ya está bueno! Los jurados están mirando, está tranquilo.